Yo soy muy friki de la historia, me gusta mucho leer historia y me puse un poco a leer sobre la masturbación femenina, ¿no? Historia de cuándo, qué había pasado a lo largo de la historia y me encantó ver una cosa que era que es innata, todos nos masturbamos de forma innata buscando ese placer, ¿no? Y me gustó leerlo, me gustó verlo escrito, ¿no? No es algo que todas que nos movemos en este mundillo pues lo sabemos, ¿no? Me ha gustado verlo. Yo tengo varias amigas que se dedican a la educación infantil y, claro, han visto incluso niñas, ya que empiezan a estimularse y se me ponían las manos a la cabeza y le digo, no hay que reñirlas en ningún momento, sino decirles dónde debe de hacerlo. Y ya, hablando con amigas que son profesoras, es que coge la silla y empieza a hacer gestos y la madre le reñía y el padre, bueno, el padre peor, o al revés. Hay que enseñarles que eso es natural, pero hay que enseñarles dónde, en qué entorno lo debe de hacer. Entonces creo que desde ahí es donde debemos empezar.